En otro orden de información, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Senada, Héctor Contreras Luengas, menciona que era una crónica anunciada esta tragedia de la niña que recibió un impacto de piedra por estos salvetes, que de alguna forma en lo que es este tramo carretero de lo que es la costera Tijuana-Ensenada, se habían dado ya de antemano algunos incidentes, no era la primera vez que ocurría algunos asaltos. De la misma voz del mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Contreras Luengas, nos habla al respecto. Bueno, sí, de hecho ya podemos decir que era una crónica anunciada, que iba a haber alguna situación, un desenlace terrible. Pues fue de consternación, pero pues un poco de indignación en el sentido de que ya tenía tiempo, estoy hablando de por lo menos 12 meses, que se nos anunciaba, que se nos comentaba de que había situaciones ahí anómalas, que había, pues había habido carros apedreados, particularmente de algunos de los, me tocó específicamente un consejero del Consejo Coordinador Empresarial que me mencionó que le habían apedreado su carro, y que, pues, que no se quiso parar. Y ya era un comentario, este, de aquí de la comunidad de Ensenada, de que por esa zona apedreaban los carros para que la gente se bajaba a revisar el carro y en ese momento eran, este, eran asaltados, ¿no? En lo particular a mí me, en una reunión del Consejo de Seguridad Pública, por allá por el mes de, este, abril, me tocó poner la queja delante de las autoridades, en este caso de la Policía Federal, este, y cuestionaba yo cuántas patrullas había disponibles para el cuidado de esa área, de ese tramo. No hubo una respuesta muy concreta, este, lo que sabíamos en ese tiempo es que había una sola patrulla a la que se encargaba de cuidar ese tramo, y que posteriormente, después de algunos meses, este, nosotros hicimos varios llamados, se supo de que ya había más vigilancia. Independientemente de las situaciones de los carros apedreados, pues, es algo del dominio público de los encenadenses. Entonces, pues, definitivamente sí causa pesar una situación tan terrible, pero, pues, más indignación de que, pues, ya se veían venir situaciones terribles, ¿no? Este, y que si no toman cartas en el asunto nuestras autoridades, en este caso federales, pues, va a ser, este, pues, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Y, por otra parte, declaró que espera que no sea una de esas promesas de las tantas incumplidas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, ¿sabe qué? En relación a la instalación de un aeropuerto aquí en Ensenada. Bueno, digo, este, si escuchamos el anuncio y fuimos también gratamente sorprendidos. El detalle, bueno, pues, para hacer un aeropuerto, pues, se necesita prever la parte presupuestaria, hay una serie de situaciones técnicas, ya se comentó en algunos artículos, este, por ahí, de que, por ejemplo, era difícil por la parte técnica en el área de la meseta del Tigre. Entonces, pues, sí nos sorprendió, este, confiamos hasta cierta manera en que, pues, se le va a dar seguimiento a esta promesa o a esta propuesta presidencial. Yo recuerdo cuando era niño, también, en algunos, en algunas venidas de nuestros presidentes, también se anunciaron algunos, algunas veces los aeropuertos, inclusive, no sé si, para ustedes, no sé si sean de aquí en Ensenada, pero por allá, por la época de Echeverría, se anunció también el aeropuerto, inclusive ya le habían puesto Mario Moreno Cantinflas. Este, espero que no sea un anuncio de ese tipo, este, vamos a confiar, vamos a dar el beneficio de la duda para nuestro presidente y vamos a estar al pendiente porque si nos interesa mucho es una oportunidad de traer turismo de buen nivel adquisitivo, de mejorar las comunicaciones de Ensenada. Entonces, un aeropuerto es muy importante, siempre y cuando, bueno, pues, este, se reúna con todas las características y si es técnicamente posible. Y bien, esperemos que no sea una más de las cantinfleadas que da, que ha dado a lo largo de este sexenio. Y más información también del mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habla de los recursos, estos recursos de la federación que entregan a los municipios, espera, espera precisamente en esta autorización, que sean más equitativos y ahora sí se pongan las pilas los diputados. Bueno, sí, este, recibimos por ahí la noticia de que ya fue aceptado el presupuesto de ingresos. Traemos el pendiente, este, en realidad ser un poco más, o nos impactaba más la situación del presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos, pues, ya se, bueno, se está manejando cierta asignación, se comenta o se reitera de que va a ser, va a haber una mayor disponibilidad de los recursos para los gobiernos estatales y a su vez, pues, en un momento pueden bajar los recursos a los gobiernos municipales, que es algo importante y de interés. Ahora, lo que quedaría aquí pendiente es de que se hiciera una muy buena administración de estos pocos recursos que va a haber. De hecho, pues, una de nuestras solicitudes, nuestros mayores puntos de vista en este sentido es de que se federalizara más la parte de los presupuestos, en el sentido de que se ejerciera de alguna forma dentro de los gobiernos de los estados y los municipales, pero que se hiciera buen uso de esos recursos. Entonces, ahora, pues, nuestro punto de vista estaría en estar, pues, muy al pendiente de cómo se va a erogar estos recursos. Pues, realmente lo que necesitamos es dar mayores facultades a las distintas delegaciones, es lo que consideramos. De nada sirve tener, este, pues, una media docena de delegaciones si no tienen facultades para, en un momento dado, pues, desarrollar en las mismas comunidades. Caso muy concreto en Senada, en donde tenemos un área federal muy amplia, en donde necesitamos, pues, gestionar todo tipo de permisos prácticamente o directamente a la Ciudad de México. Entonces, si hubiera, si se pudiera descentralizar esa capacidad de, en un momento dado, de, y esas facultades, pues, sería mucho más positivo adelgazar, en este caso, las diferentes secretarías en sus lugares de origen y darle facultades a las delegaciones para que puedan, pues, apoyar el desarrollo económico sería lo ideal. Independientemente, si hay secretarías, este, comentan de la reforma agraria, este, la de la función pública, que no habían estado, pues, a lo mejor al nivel o a la altura de las circunstancias o de las necesidades de la mayoría de la población. Comentamos de la, en caso de la Secretaría de Turismo, que todo lo contrario, esa secretaría se tenía que reforzar, este, porque, pues, es un, el segundo, este, este, o tercero, este, en este caso, generador de divisas para nuestro país. Entonces, sí, resultó un poco paradójico la situación. Independientemente, nosotros estamos con la idea de fortalecer las delegaciones y, este, ajustar, ese sobremanera, directamente a la Secretaría hacia el centro. Muchas gracias.